Son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas, jovencitas, te las cantamos a ti Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está, muchacha, hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que ella nació, nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día noció Hoy por ser su cumpleaños le venimos a cantar Eso, bendiciones y muchas cositas buenas Amén María, que ya mi mito despedimos el año Que el próximo sea de muchas bendiciones ¿Verdad? Mayores que las de este año Por cierto, ¿eh? Porque de hace dos años para acá